Vamos a meterle un poquito aquí. Vamos a meterle. Sí, estos V8 hablan súper rico. Muy buenas tardes, bienvenidos al canal de nuevo. Mi nombre es Pedro. Enfrente de mí tengo un 2021 Chrysler 300 S sedán. Emocionado porque este es un sedán con un V8 5.7 litros con 363 cabezas de fuerza. Este sedán ya lleva un poquito de rato con nosotros. Obviamente no es algo nuevo. Eso se dirá que ya lleva muchos años. Nunca he manejado un 300 S o un Chrysler 300 con un V8. Este que tenemos aquí enfrente de nosotros nada más tiene 2,000 miradas. Así que es un 2021 casi entero nuevo. Con lo que tenemos aquí se llama Graphite Metallic Clear Cut. O es un gris oscuro metálico. Muy bonito el cabrón. Se ve muy bien. Este Chrysler 300 que tenemos aquí tiene el paquete de Appearance Package. O S Appearance Package. Que oscurece obviamente los rines. Tiene todo lo que es alrededor el trim de las ventanas todo en oscuro. Como ven tenemos estos rines de 20 pulgadas. Son negros gloss. O negros gloseados. Muy bonitos. Tienen llantas de 245 milímetros a todo alrededor. Yendo por acá atrás. Como ven este color está bonito oscuro. Me gusta. No está mal. Le da el tema a este carro. Aquí tenemos un spoiler aquí atrás. Un poquito nota. No es diferente. Pero es el mismo color que el carro. Muy padre que se ve este. Normalmente es un carro que ya lleva varios años con nosotros igual. Pero bueno. Me emociona siempre manejar un carro de tracción trasera con V8. Y más si es un sedán. Ese es parte de mi tipo de lo que me gusta. Lo que me gusta un carro de así semi deportivo. Este carro sí tiene una situación deportiva. Aparte no es un carro de. Pues no es un BMW nada así. Pero bueno. Se siente rico meterle a un V8 de tracción trasera. Y aquí como ven tenemos acá atrás. Bueno. Todo esto ha oscurecido. Parte de aquí del Chrysler en rojo. Tenemos el 300S aquí. Como ven aquí está el S-Package. Acuérdense que la Dodge. La Chrysler. La Alfa Romeo. La Ram. Camionetas. Tenemos también. Este. Varias compañías que está. Jeep también está abajo de la corporación Stellantis. Que ya es una de estas corporaciones mundial. Como ven aquí. Está muy padre. Todavía se ve bonito el carro moderno. Como ven aquí. Esto todo es oscurecido. Es parte de ese paquete S. Aquí tenemos las luces de LED en proyector. Tenemos aquí también luces de día. Y como ven acá abajo. También tenemos luces de Neblin en LED. Tenemos aquí. Todos esos acá abajo. Esos luces. Y tenemos aquí un radar. Parte del radar. O el cruise control adaptivo. Que pues tienen esos carros. Se ve muy bonito el carro. Tiene bonito spoiler. Todo está. Se ve deportivo en todo eso oscuro. Es un buen look para estos carros. Aquí traigo la vela conmigo. Como ven es una llave bastante básica. Tenemos aquí. Puedes empezar el carro. De afuera también. Puedes empezar dos veces. Y aquí vamos a abrir la cajuela. Para que vean que tan grande está. O sea automáticamente. Como ven. Buen de cajuela. Buen de tamaño. No está nada mal. Aquí vamos a meternos. Puedes meter un buen par de maletas. Como ven aquí. Aquí tenemos los tapetes que vienen con el carro. Como saben. Este es un momento. Me tiene un poquito usado. Pero está nuevo. Dos mil millas. No es nada. Acá abajo tenemos una llanta de refacción. Déjame ver si puede abrir aquí. Como ven. Tenemos una llanta de refacción. Casi de tamaño completo. Pero qué bueno que trae llanta. Y tenemos acá la batería. Y aquí la. Como ven. Tenemos una bocina. Un subwoofer de Alpine. Que es el sistema de audio que trae. Este. Este tracer. El asiento. Y aquí como ven. Tenemos cámara reversa. Y este spoiler. Que se entrega aquí atrás. En la parte de la cajuela. Lo vamos rapidito a checar acá atrás. Este carro está equipado con una piel negra. Dentro de. Muy bonita. Tiene aquí bordado blanco. Como ven. Un cosido blanco. Este perforado. Y eso. Aquí en las puertas. Esto. Plástico duro. Pues es típico de este tipo de carro. Es aquí. Piel suavecita. Con el bordado igual. Tu ventana. Control de ventana. Y un auscina aquí. Vamos a entrar aquí rapidito atrás. Aquí como ven. Está bien la piel negra. Normalmente aquí ya ven. Entra el sol. Y eso está poniéndose ya caliente. Aquí esos asientos oscuros. En Florida. Te van a quemar las nachas. Como no tienes idea. Pero son muy bonitas. Eso sí. Como ven. Está todo bien aquí. Tenemos bastante espacio. En los asientos de atrás. Tenemos. Yo me do 5.11. Tengo. Todo detrás. Tengo un par de pulgadas. Y aparte. Tengo mucho espacio atrás. Aquí con el medio. Tenemos dos salidas de aire. Tenemos asientos de calefacción. Que eso es bastante rico. Para este carro. Acá tenemos como un sunshade. O una. Pequena cortina. Que sube para atrás. Para tapar atrás. Y tenemos conexiones de USB. No está muy bien. Está muy bien acá atrás. Como ven aquí. Estamos. Trabajamos esto. Tienes para poner aquí. Más cosas. Trabajamos. Y tenemos aquí para poner tus tragos. Y obviamente. Pues también para poner tus brazos. ¿No? Si quieres descansarlos. Pues está muy cómoda. Acá atrás. Está muy bien. Y aquí como ven. Tenemos el diseño del tablero. Que no está mal. Es funcional. No es lo más nuevo y técnico. Que tiene la Crescner. La Dodge. Pero todavía está muy funcional. Y pues tiene toda la tecnología. Que no necesita. ¿No? Pero bueno. Vámonos acá afuera. Y seguí mal este celular. No tenemos un quemacoco. Si se lo puedes poner. Es parte de las opciones. Aquí tenemos los precios del mismo color del carro. Pero se ve muy deportivo. Especialmente así en oscuro el carro. Y aquí enfrente tenemos sensores también. Como ven parte del sistema que trae de. No es cámara 360. Pero por lo mínimo tiene sensores enfrente y detrás. Que te dicen si estás muy cerca o no. Y bueno. Aquí checandole antes de enfrente. Como ven aquí. Un acercamiento a los reinas. Son muy bonitos esos reinas. Y similarmente a los que tiene el Dodge Charger. Que no lo han visto en mi video. Ahí se los pongo. Este es un carro un poquito más. Casi la misma recorrería. Pero con un motor más potente. Muy padre. Que su vez me gustó este carro. Pero estos reinas son muy similares. Son negros en este mate. Pero solamente como ven son brillosos. Tenemos llantas de 245 milímetros. Estas son de Firestone, Firehawk Tyres. O Firestone Tyres. De toda temporada. No está nada mal. Pero pues son buenas llantitas. Tienes. O a veces están un poquito chiquitas para estos carros. Pero aún así se ve bien la ring. Tenemos nada más frenos de un pistón nada más. Con un rotor. Más o menos tiene mucho mejor frenos. Obviamente el Scatback Charger que manejé recién. Pero está muy padre. Igualmente el carro. Me gusta bastante. Y este. Bueno aquí igualmente acá atrás. Vemos tenemos también un pistón singular atrás. Para los frenos de este lado. Bueno vamos a darle una vista al motor V8 de este Crasher 300. Y aquí llegamos al cofre. Y vamos a darle un tap. Y tenemos asistencia hidráulica aquí para subir al cofre. Y aquí como ven tenemos el motor 5.7 litros V8. Obviamente está junto a una transmisión de 8 velocidades automática. Tracción trasera. Y también tenemos este. La opción de 4. No en el motor V8. Pero en el motor de V6. Puedes ponerle tracción a todas las llantas. O a estos Crasher 300. Este motor tiene 363 caballos de fuerza. 395 libras de torsión. Así que tiene bastante poder este carrito. Este color. Este motor Hemi. Como ven aquí. Esta designación Hemi. Que es muy famoso. Como recién manejé el Scat Pack que tienen aquí también. Este es un motor de 6.4 litros. Este es 5.7. Así que no es tan grande. Pero igualmente es un V8. Y se debe sentir rico. Porque tiene bastante torsión abajo. Casi 400 libras de torsión. O sea, tu comanda. Muy padre el motor Hemi. De estos Chrysler o Dodge. Realmente serían de las torlantes. Aquí como ven tenemos todo. Igual. Vuelca atrás. Piel. Tenemos aquí todos los controles de tus ventanas. Y espejos laterales. Aquí tenemos un par de memorias para tus asientos. Es igual. También tenemos aquí una parte del trim. Aquí es como oscurecido piano. Aquí bonito. Con un poquito de aluminio en plástico. Y aquí está un poquito más suave el interior de aquí. De frente que las puertas de atrás. Y acá mantenemos poner tragos y todo eso. Y aquí tenemos solamente la edición de Chrysler. Como ven aquí tenemos aquí los asientos. Está muy padre. Tiene bastante side bussering. Con bastante agarre aquí deportivos. Para que te agarren. Aquí tenemos la S. Si han visto la reseña que hice de la Chrysler Pacifica. Es la misma S. Que son paquetes que tiene la Chrysler. Para oscurecer el interior. Y ciertos detalles bonitos en negro. Se ve muy padre. Muy buenos asientos aquí. Tienen perforados y todo. Tenemos asientos. Creo que son de 10 maneras de poder. Ahí se los pongo en el video. Si me equivoqué o algo. Pero muy bien. Si sienta tenemos piel en el volante. Igual con un poquito de cosido blanco. Como ven aquí. Muy bonito. Vamos a meternos de una vez. Interior. Aquí ya estando adentro de la cabina de este Tracer 300. Bastante diferente que el Charger. Casi tipo de plásticos. Este tiene un poquito más de bordado blanco. Este no está tan mal. Aquí tenemos la pantalla de 8. Punto pulgadas. Este vamos a poner el carro. Porque si se hace hoy. Hace calor aquí en Florida. Vamos a. Prendarle ese botón. Esto es que como tengo la ave conmigo. Vamos a ponerle aquí. Un lado. Aquí ya está todo listo para darle. Tenemos aquí igual. El mismo tipo de luz. Una violeta azul. Muy bonito. Que tiene la instrumentación central. Aquí tenemos una pantalla como de 6 pulgadas. Que te da toda tu información de radio. Tenemos cosas del carro y todo eso. Aquí tenemos una pantalla de 8. Punto pulgadas de System Uconnect 4. Que tiene la Chrysler Dodge. Y este vamos a asegurarnos que tengamos el airecito rico. Porque está bastante caliente. Hoy en este día aquí en Florida. Pero bueno como ven aquí. El volante siente bastante rico. Está bastante grueso. Aquí se siente muy bien la piel. Y todo tipo de controles para. Cruz control. Teléfono. Asistencia para acá. Y todas tus pantalitas aquí. Como ven aquí tenemos. Este control de esta pantalla. Aquí tienes todo tipo de información. Adoptivo. Similar a todo lo que te dicen. Ven aquí. Dice que estamos a 100 grados Fahrenheit. Se me hace un poquito más alto. Pero no estamos tan alto. Pero si hace calor. Obviamente pues aquí está el pavimento. Y pues refleja el calor en el carro. ¿No? Pero bueno vamos a cerrar la puerta muchachos. Para. Aquí como ven tenemos. El Sound System de Alpine. Si lo ven aquí. Está muy muy bien aquí. Eso. Vamos a cerrar la puerta. Y ya vamos a poner los asientos. Porque vamos a dar la vuelta. En este Dodge. Este Dodge. Otra vez. Es el Dodge Elner Chrysler 300. Disculpenme. Y bueno está todo. Me gusta el tablero. No está mal. Tiene buena visibilidad del carro. Como lo ven aquí. Todo está muy bien. La piel se siente bastante rica. Está nuevo. El carro tiene 2 mil. Está exactamente nuevecito. Como lo ven aquí. Todo tenemos aquí. El piano trim. O el color piano. Un negro piano así. Dispienso besito. Me gusta este trim. Pero es bien mugroso. Se te pone todas las manos. El polvo. Todo se ve. Como ven aquí. Y todo ese tipo de trim. No está mal. Aquí es un poquito más. Es un negro opaco. Pero todo alrededor. Tiene este black. En inglés se dice piano trim. O un black piano trim. Hay muchos caros que traen esto. Pero como chupa. Ve lo o lo. Se le pega el polvo. A este tipo de color. No. Negro así. Pero bueno. Aquí tenemos el radio. Que tenemos sistema alpine. Se oye bastante bien el radio. Bastante bien. Vamos a bajar aquí. Tenemos aquí. Pues bueno. Botones deportivos. Mute. Tenemos aquí. Para controlar el radio. El botón. O el botón del volumen. Luego. Luego tus manos. Sistema de aire de dos zonas. Tenemos asientos de calefacción. Si estoy correcto. Vamos a ver aquí los controles. Que como ven aquí. Tenemos asientos. Ah mira. Tenemos asientos ventilados. Está en lo que. Bueno. Porque se hace calor. Tenemos eso prendido. Tenemos aquí. Todos los controles están aquí. Tenemos también. El volante que tiene calefacción. Igual los asientos. Un buen de cosas. Que se tiene este carro. Me gusta. Porque son bastante bien equipados. Estos. Estos Chrysler. Son Dodge. Igual que el Dodge. Charger Skypack. Tiene muy buen de cosas. Aparte que son carros divertidos. Tienen un buen de cosas. De acá arriba. Pues tenemos. Estos espejos. Todo aquí para tener. Aquí para poner tus lentes. Tenemos aquí luces también. Estos no son de LED. Pero bueno. Se pueden modificar. Esto es para abrir tu garaje aquí. Como dicen. Home link. Y. Pero no está mal. La mente. Se ve un poquito de plástico. Tenemos aquí. Un reloj. Análogo. Como lo ven aquí. Tiene muchos detalles. Solamente. Pues aquí. Un poquito más de trin plástico. Con aluminio. Aquí de plástico. Muy padre. Que está aquí. Como ven aquí. Tenemos. Para darle vuelta así. Como rondana. Tipo Ford. A la. De que dirección vas. Aquí un pequeño lugar. Aquí para poner cosas. Tenemos aquí. Una conexión de 12 voltos. Y acá tenemos. No está. No tiene nada. Si tenemos conexiones de USB. Acá abajo. Lo voy a sacar aquí. Como ven acá. Tenemos conexiones de aquí. De USB. Tenemos otro de 12 voltos. De este lado. Aquí tenemos uno. Para poner cositas aquí. Más. Está bastante bien. Este aquí. Esto todo tiene piel. Con bordado blanco. Aquí no está mi teléfono. Y todo. Pues tenemos para poner tus tragos. Y eso también se cierra. ¿No? Pero está muy bien. Está muy cómodo. Los asientos están súper cómodos. Tenemos calefacción también. Y enfriamiento de los asientos. Que se sienten muy ricos. Y este. Bueno. Pues el radio está espectacular. Igual. Como lo ven. Sí. Se oye bastante rico radio. Este sistema de APA. Y no se imagina. Tenía unas 8 bocinas. Ahí se los pongo. En el video. En la descripción. O aquí mismo. En la pantalla. Para ver cuántas. Cuántas. Este bocinas. Tiene este sistema. Pero bueno muchachos. Vamos a dar la vuelta. Tracción trasera. De este. Crash Road 300. V8 360. Es un buen caballaje. El caballaje que tenía. El escape era de 485. Este tiene casi 100 menos. Pero alguna así. No creo que esté tan pesado este carro. Aquí vemos. Que tenemos un botón de Sport. No sé si apague la tracción o no. Pero bueno. Vamos a ponerla en Sport. No veo que se nos ha apagado la tracción. Pues aquí apaga la pantalla. Rápidamente. Sistema es muy bonito. Me encanta mucho. Este sistema de Uconnect. De la Crash Dodge. Se siente muy. Está muy padre. El táctico. Aquí controlas el aire. Los controles de los asientos. Las aplicaciones que tienes. Traveling. Driver heat. Todo está aquí a la mano. Y es bastante rápido. Y la pantalla. Tiene una. Unas gráficas muy bonitas. Muy crisp. Muy claras. Muy padre. Y también. Aquí igual tenemos también. Sistema de navegación aquí. Este está muy muy bien. Este carro. Todo está muy bien. En los tácticos. Es rapidito el sistema. Muy buen sistema. Que tiene. Las Terlantes. O la Deutsche Chrysler. En sus carros. No. Pero bueno muchachos. Aquí también. Tenemos. Palanquitas. Para. Para las cambios de velocidad. Son 8 velocidades automáticas. Vamos a darle una vez. Vamos a ponerlo en drive. No lo voy a meter tan duro. Obviamente no es mi carro. Me lo están prestando. No voy a ir tampoco a locarme. Pero vamos a ver que tan juguetón. Lo que hay tan rico. Ojalá. Este Chrysler 300S. Como les había dicho. Este carro tiene. Está opcionado con la suspensión deportiva. Obviamente. Pues no. No creo que es algo así muy agresivo. Pero. Un poquito. Me imagino que unos resortes más deportivos. O tenemos. Está nuestro amigo. Unos resortes más deportivos. Tal vez unas. Este. Como se llaman. Unos resortes. Bueno. Los resortes más deportivos. Tendríamos una. Los shocks. Un poquito más fuertes. Pero. Aún así. Se siente muy bien. Este Chrysler. Aquí checando todos los espejos. Y le vamos a dar. Una vueltecita. A este Dodge. A este. Otra vez. Este Dodge. Y vamos a ver que tal jala. Obviamente aquí tengo. No quiero meterle aquí. Vamos a ponerlos en velocímetro. Vamos a cambiar en los settings. Como están viendo. No messages. Y vamos a 43 millas por hora. Pero. Oh si. Luego revoleos. Se llueve el V8 rico. No tiene la misma potencia explosiva. Del. Del Scatback. El 6.2 V8. Pero wow. Se siente muy bien el carro. Este carro se siente un chispito más ligero que el Charger. Yo creo que estoy sintiendo. Pero no tan grande. No sé si sea mi decepción equivocada. Pero así siento. Se siente muy padre este Dodge. Este Courage. Perdón. Realmente todo está. No está mal el tablero. Me gusta más el tablero del Charger. Sinceramente. Vamos a ver cómo se siente. Está en las curvas este carrito. Bueno. Aquí un poquito. Dale. A la suspensión. No está mal. Se siente bastante bien. La dirección se siente un poquito artificial. Me gusta más el volante. Cómo sentí la dirección del Charger. Este no tanto. Se siente un poquito más. Este. Más lenta. Pero. No tan juguetona se siente. Pero no está mal. Tiene buena accesibilidad al carro. Los frenos. Tiene buen freno. Si se siente bien el freno. Mucho mejor es que los que manejé en la otra. Acabo de salir. Me dio un atajo. Probablemente eso es otra cosa. Pero se siente bien el carro. Bastante deportivo. Si. No está nada mal. Este. Este. Chrysler 300. No es. No se siente tan juguetón. Como el Scat Pack. El Scat Pack se siente en otro nivel. Pero aún así no está mal. Tiene buen. Un buen sentimiento. Los. 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 Los frenos. Y las pastillas. Muy bien. La suspensión está bien. Está cómodo el carro. Me gusta el tablero. Todo está solito. Se ve muy bonito. Todo está. Como dicen. Como ven todo está aquí las manos. El aire. Están ricos. Fríos. El aire está haciendo su trabajo. Y me está gustando este Chrysler. Está muy. Muy padre. Realmente. Prefiero mucho. Este es el Scat Pack. Pero. Vamos a meterle un poquito aquí. Uh. Ja ja ja. Ya sí. Vamos a meterle. Uh. Sí. Estos V8s jalan súper rico. Qué rico se siente este V8. Uh. Mi madre. Qué rico. Sí. Sí. Tiene buena potencia. No. Claro. No es un Scat Pack. O un Hale Charger. Pero bueno. Qué rico se siente en esos V8s. Y tiene bastante potencia. Responde bien el motor. La transmisión es muy. Muy. Suavecita. Tiene muy buena. Luego. Luego. Si le metes. Luego. Luego. Y no estamos en Sport. Vamos a meterle en Sport. A ver si nos deja. No nos está dejando. Creo que tengo que parar. Pero estamos ahorita en todos modos. En Sport. En el sistema. No sé si eso. Ponga la suspensión un poquito más fuerte o no. Pero se siente muy bien. Se siente juguetón. El. El. El Crusher 300 este. Pero sí. Se me gusta más el diseño del. Del Charger. A este. El Charger 300 no está mal. Pero aún así. El Crusher. El Dodge. Todavía sigue siendo para mí más. Mejor en tipo de diseño. Aunque los dos tengan ya sus años. En el mercado. Pero está mucho más callado. O sea. Es mucho más callado este carro. No se siente tan alto el V8. El escape es mucho más silencioso. La suspensión está. Está deportiva. Pero no está a un punto de que se siente como un carro. De hecho. Está mucho más deportiva la suspensión del. Del Charger. Por un poquito más. Pero aún así. Los frenos tienen muy buen sentimiento. Las pastillas están excelentes. Obviamente no tenemos frenos Brembo. En estos. En este Chrysler. Pero. Se siente muy bien la pastilla. Muy agresivo. Bastante. Buena. Tendrá confianza los frenos. Eso sí. A ver aquí. Uy. Qué rico. No. Bueno. Si se siente. El paso es. Si se siente en la curva. Sí. No es un carro ligero. Y. Se siente mucho mejor el Charger por ahí. Que este. Pero. Tiene buena potencia este carro. Yo imagino que. Va a estar unos 6 segundos flat. De ser a 5 kilómetros por hora por ahí. Pero se siente bien. Se siente bastante juguetón. Este Charger. Diga este Charger. Otra vez hecho. Este Chrysler 300. Muy padre. Muy padre. Está en este carrito. A mí se me parece que ese es el motor que traen los. Los carros de policía aquí en Estados Unidos. Algo similar. Realmente no le ponen a los patrulleros. El motor Hellcat. El motor Hellcat. Pero bueno. El de 6.4 litros. Pero. Me imagino que si. Este. Tiene bastante caballaje. Pero. Aún así. Si uno le pisa. Luego le levanta el carro. Rapidito. Rico. No a la explosión del. Del Scat Pack. Pero bueno. Está espectacular este carrito. Y los frenos tienen. Muy buen sentimiento. Me está gustando este. No es lo mismo manejar. Uno de estos V6. Aburrido. Que manejar un V8. Con buena potencia. Uf. Qué rico. Qué rico. Realmente. Bueno. Vamos a parar aquí tantito. Como ven aquí tenemos toda la mano. Todo el sistema de. Todo está muy padre. Aquí la mano. Todos los controles. Todo está muy bien aquí. Tiene bastante. Como les diré. Como ven aquí. Luego sube. Uf. Sí. Qué rico. Ojalá. Muy rico. Ojalá este. Este 4300. Claro. No es. Lájate uno tiene la mente. Ya hecha de perder. Con el. Con el. Con el Charger. Scat Pack. Pero. No está mal. Hala bastante rico el carro. Si se siente como que este carro. No tiene la inmediata. Response. O no responde tan rápido. Como el Scat Pack. Como el otro motor. Pero. Aún así. Estamos en deportivo igual. Pero. No está mal. Se siente muy juguetón. Este. Este. Este Chrysler. Me gusta. El interior. Prefiero el del. Charger honestamente. Y. No está mal. Pero se siente mucho mejor. El Charger. Si van a tener algo similar. Este carro. Tiene ser un poquito más elegante. En el diseño. Me imagino. Pero. Todo depende de tu gusto personal. Pero yo me diría. Por el. Scat Pack Charger. Es mucho mejor carro. Para manejar. Si. Este es un poquito. Está un poquito más tímido. Lo que le hicieron a la suspensión. Y obviamente al motor. No. Es un carro más como de lujo grande. No es un carro. Tal vez como deportivo. No diríamos. Pero. Está agradable. Está. Está. Está interesante. Este Charger. Dígase. Este. Otra vez. Este. Carragger 300. Yo diría. Y bueno. Le quiero dar las gracias. A Bartle Ford. Si los ven aquí. Voy a bajar la ventana. Le damos unas gracias. A Bartle Ford. Y a Randy. Por darme la oportunidad. Y un poquito de tiempo. Con estos. Carros que tienen aquí. Este Charger. Y vamos a checar. La cámara reversa. No la hemos checado. Déjame darme la vuelta. Y bueno. Vamos aquí. Y darle la. Ronda aquí a la R. Y aquí como ven. Tenemos la cámara reversa. Obviamente. Tiene mejor. Yo siento que tiene mejor cámara. El Charger. Que este. No está mala cámara. Tenemos líneas de tradición. Y si tenemos. Detectores atrás. Tenemos este. Sensores. Este lo vamos a ver aquí. No están empezando todavía. Ahí están como lo ven aquí. Tenemos sensores de enfrente. Como ven aquí. No está diciendo que tenemos algo atrás. Pero. Yo creo que si tienen un poquito mejor cámara. No sé. Hacen la misma cámara. Pero se me hace. No sé si te sucia. Pero. Si no tiene tan buena cámara. Estos carros tan poquito. Los gráficos no están tan buenos. Pero no está mal. Se ve bien la cámara. No tenemos nada tipo. De para ajustarlo. Ni nada de eso. Yo veo. Y aquí tenemos para pagar. Todo lo que ve. Tracción y todo eso. Pero está muy bien. Este. Está muy bien. Este. Crash 300. Este. Me gusta. Tiene un M8. Está cómodo. Tiene muchas cosas. Para mí personalmente. Prefiero el Dodge Charger. Me gusta más su diseño. Y el interior. Para mí me sensa un poco mejor. Pero bueno. Muchachos. Muchas gracias. Por estar aquí conmigo. Espero que les haya gustado. Este manejo rápido. De este Crash 300. Muchas gracias a todos. Que están suscritos. Gracias por estar aquí en mi canal. Suscríbanse. Echame una mano. A llegar. A los mil suscriptores. Que pasen un excelente día. Y nos vemos. En el próximo video. Bye. 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 Bye.